Exposiciones en diversas manifestaciones de tipo artísticas, tanto escultóricas como pictóricas, se mantienen en distintos puntos de la comuna de San Antonio. Como mi espacio íntimo y tú, lleva por nombre esta exposición de pintura del artista Flor Zoiza. En esta muestra hace una recopilación de obras desde 1989 hasta ahora. Dentro de sus obras destacan estos, que sin duda son todo una maravilla. En definitiva, vi el espacio, estaba en mi población y nunca lo había visto. Me gustó el espacio, es amplio, limpiecito. Después supe que la calle llevaba el nombre de mi abuelo, así que con mayor razón me afirmé en este lugar. Porque aunque me ofrecieron en el Museo de Bellas Artes, no me cambio. La exposición está siendo montada en el Centro Comunitario de Villa Las Dunas, teniendo una gran acogida por quienes la visitan. La exposición está abierta hasta el 9 de febrero y vayan nuestras congratulaciones para quienes, una vez más, se atreven a mostrar un mundo distinto.